Bueno, muy buenos días todos, feliz domingo, feliz día de acción de gracia. ¿Cuándo va a salir este video? Aquí en Canadá. Es Thanksgiving. Va a salir tarde, pero bueno, igual los felicitamos, ¿sí? Y hoy tenemos a toda la familia reunida. Sí. Incluso a Sebastián. Sebastián, que ya quiere empezar a caminar. Porque si vieron el video en el canal de Ashley, como el chiquitín ya está, lo agarran y lo hacen caminar y él ya cada piernita la mueve como si estuviese, ¿no? Sí. Está súper interesante el video. Bueno, entonces aquí les mostramos, vamos a empezar con una picada. Sí. OK. ¿Qué tenemos? Tu favorito, mortadela. Ah, si no hay mortadela, no es picada, ¿sí? Ya. Tenemos mortadela, tenemos los mini quesitos Gouda, los baby bell, tenemos dos tipos de queso, uno es habanero, bien picante, y el otro es OK, debe ser algo alemán, tenemos salame con un poco de prosciutto adentro, jamón crudo, acá tenemos prosciutto, que es el jamón crudo, tenemos un salame picante, y. Pan, baguette. ¿Dónde están? Las baguette. Sí, yo ya me comí medio tanto de pan. Ahí están los baguette. Tenemos los bocconcini. Los bocconcini. Son estos. Bocconcini. La hoja de maple canadiense para felicitar la. Ya. La llegada del otoño. Esto lo que vamos a tener como una especie de entradita. Mientras yo me pongo a cocinar los pollos. Ajá. Que aquí ya están, ¿se recuerdan? Ya. Los dos pollos que sacamos anoche de de la heladera. Vamos a tener batatas y vamos a tener unas papas con este con romero y otras especias, así que eso ya ahí se está cocinando. Y bueno. Vamos a prender el fuego entonces. Me voy a abrigar porque hoy está haciendo. Cuatro grados en la mañana. Cuatro grados centígrados. No sé cuánto ha subido. Y esta mañana estaba bien fresco, ya son los primeros días de de otoño frescucci, así que me voy a poner algo encima, algo medio viejo por el por el humo, y vamos a ir a prender el fuego, ¿sí? Prende el fuego. Vamos. Quieres salir a aprender a ver cómo se prende el fuego. Claro que sí. Lo abrigamos bien, con colchita. Vamos, me voy a preparar. Ahora que está la cosa todavía un poquitito tranquila y con calma, vamos a aprovechar para introducir a los invitados de honor el día de hoy. Tenemos uno chileno. Chilenos que siempre preguntan, eh, ¿cuándo van a tomar vino chileno? Bueno, hoy estamos abriendo un chileno y un argentino. Este es un Sira del dos mil dieciséis. Casa Silva. Están haciendo vino de mil ocho noventa y dos. Imagínense si saben algo. Tiene noventa y siete por ciento Sira y tiene tres por ciento de Vionier. Producto de Chile. Este que es de Argentina. Es un Malbec del dos mil dieciséis. Es Don Nicanor de la bodega Nieto. Se metiner. Selección del barril o barril select. Este es un Malbec. Sí. Los vamos a abrir y los vamos a oxigenar un poco. Miren quién llegó. Vamos a ver cómo abre. Pueden ser muy lindos, pero si no abren bien. Ahí está. Muy fácil. Eh, salió como nada. El corcho está. Ajá. Se lo damos abajo. Y a esta la vamos a abrir con con este compañero. Ok. Este también es bastante completo. Al que viene de la república de Chile quedó un poco corto. Este va a ir acá Aquí tenemos los corchitos. Este de Chile es de Valle de Colchagua. Y fíjense que el corcho está aquí húmedo con con el vino porque estas botellas cuando las tenían allá en la en la comisión de alcohol siempre están acostadas. Mismo este ¿Ven cómo está el color ahí del del vino que se impregnó en el corcho? Esta es la bodega Nieto Zenetina. ¿Ven cómo se dice? Irlandesa. Vamos a empezar con nuestro pollito a las brasas. Lo voy a hacer de esta manera. Que lo puse en una en una plancha que es una fuente de metal porque el pollo tiene mucha grasa y el problema es que si lo pongo directamente en la parrilla empieza a gotear toda esa grasa cuando se derrite y me hace un incendio terrible acá. Eh los iba a hacer parados arriba de una lata de cerveza con un poquito de cerveza eh adentro que iba a ser esta. ¿Quién es? Sí, pero la lata es muy alta y cuando yo le ponga el pollo encima y cierro esto entonces va a tocar el pollo con aquella parte sucia. Entonces tenemos una mejor idea con Samuel acá. Lo que vamos a hacer vamos a van a abrir una cerveza. Esto lo que hemos descubierto que va a ser lo que funcione mejor. Ah. OK. Perfecto. Ahí está. Una irlandesa. Salud. 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 Ahí está. Salud por el asador. Sí. Es la que iba a ir adentro con los pollos, al final termina aquí adentro. Muy refrescante y distinto sabor. Y la lata no la puedo usar muy bien porque la tendría que haber cortado. Escuchen. ¿Ven? ¿Qué es eso? Tiene como un un gelito plástico adentro. Es una bola de plástico. Ya. No la puedo poner así porque con esa bola de plástico cuando se derrita le va a dar un gusto horrible a la carne y si la corto tengo miedo que por ahí quede algún pedacito de metal dando vuelta y cuando uno come así que mejor vamos a hacer las cosas más fáciles y lo voy a hacer de esta manera al al asadito hoy. Chorizos. Chorizos. Que también van a ir ahí adentro. Museo de de Guinness en Dublin. Lo visitante. Muy impresionante. Ya. Sí. Hay un museo de la cerveza, ¿no? Museo de la cerveza de Guinness. Ya. En Dublin. No lo fui. Espectacular. Sí. Espectacular. Y vamos a ver cómo va a ir esto. Muy bien. A ver. Huele muy bien. Escuchalo. Escuchalo, escuchalo ya. Vení, agarra de ahí. Ya. Vamos a ver. No sé. Sí quedó pan, no sé. Quedó un baguette. Un baguette. Ya nos comimos otro. Un pan, no. Choripan, timpan. No. Chori, chori. Chori, chori. Salud. Salud, amigos. Salud. OK, entonces, aquí estamos enfrente del deck que nos construyeron unos amigos hace un año atrás, Jeff y Michelle del canal en YouTube Home Renovision DIY. Y lo estamos mencionando ahora porque ellos acaban de empezar un canal en español así que lo queríamos compartir con ustedes por si les interesa el tema de construcción, renovación de casas, todo ese tipo de proyectos. Ellos especializan en eso. Sí, y a pesar de que por ahí si ustedes están mirando de América Latina, el sistema de construcción no es el mismo que aquí en Canadá o en Estados Unidos, pero hay muchas fases de la construcción que son igual, por ejemplo, la plomería, electricidad, todo lo que es poner este baldosas, azulejos, instalación de baños nuevos, instalación de sanitarios, y este hombre, Jeff, es lo bueno de él es que él lo hace todo el mismo, no es de que pone gente a trabajar y va explicando, él es el que pone la mano ahí, y ustedes lo van a ver en los videos que está dándole, y hace unas explicaciones que son tan simples, pero tan fáciles de entender, y hacen tanto sentido, ¿verdad? Ya, es fácil de seguir lo que él va explicando, ¿no? Sí, 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 el tipo es un crack en lo que él, a lo que él se dedica, que es todo lo que es construcción, renovaciones, etcétera, etcétera. Es el que nos construyó este hermoso deck, y sí, están empezando un canal que va a tener todo en español, para que lo puedan entender, y lo recomendamos altamente, porque es una persona aparte, que es una persona muy honesta, no está tratando de venderle nunca nada a nadie, y él dice las cosas así como soy yo, como son, directo y sin andar dándole vuelta al piojo, ¿vieron? Y y buscando la forma de hacer que para el propietario, o el que está haciendo la renovación, lo puede hacer de la manera más fácil, y lo más económico que puede haber. Así que les dejamos aquí el link al canal de ellos, y si quieren, pueden ir a visitarlos, saludarlos, les dejan un comentario en el video, y les dejan saber que los enviamos nosotros. Sí, y también la esposa de él es hija de uruguayos, ¿no? Sí, sí. Michelle, y bueno, jefe de Canadá. Ajá. Pero ahora estaban renovando una una granja. Ajá. Una casa que tenía como dos cientos años de antigüedad que él compró su propia casa y la renovó, está todo en el canal de él, está interesantísimo, porque compró una ruina y la convirtió en en una hermosa propiedad. Así que les recomiendo que si tienen algún proyecto en mente en su casa para renovar y no saben cómo entrarle, echenle un vistazo y bueno, esa fue la la nueva noticia. Sigamos con el asado. Seguimos. Se me queman los chorizos. Trae el vino. Vamos a empezar a preparar el el marinado para el entonces yo les voy a ir dando la preparación para un pollo. Ustedes si van a poner dos, tres, cuatro, lo que sean, esto lo tienen que ir multiplicando por la cantidad de pollo que van a utilizar. Capiche. Capito. Cerveza negra Guinness. Media taza de esto. Pero como a mí me gusta siempre llevarlo a los extremos, le voy a poner tres cuartos de taza. OK. OK. Ustedes saben que los irlandeses a la cerveza negra. Ojo. Mire, les voy a mostrar un poquito, a ver. OK. Que vean cómo es la cerveza esta irlandesa. No, no dijo nada. El ajo. Aquí están. Es yo, yo piqué una cabeza de ajo, no un diente de ajo, una cabeza de ajo, ¿sí? Esto. Para cada pollo, esta es la cantidad de ajito adentro. Si les gusta, ustedes pueden usar cerveza rubia, no hace falta que sea cerveza negra, pero lo que pasa con la cerveza negra es que lo pinta y le va a dar un colorcito más amarronado, más lindo. Dos limones. Aquí le decimos limones, pero en realidad son como limas esto. Primero lo pincho así todo alrededor de los bordes. Y después voy haciendo hacia el centro. Bueno, ahí están los limones. Ginger. Esto en español es igual? Gengibre. Gengibre. OK. Gengibre le vamos a poner dos cucharaditas así. Vinagre blanco. Yo le estoy poniendo vinagre de manzana. Dos. A este le dicen en el Perú, acá le dicen soya sauce, y me parece que en otros países le dirán salsa soya, será ciliado en todos. O soja. Soja. Dos de estas. Comino. Una cucharita de comino. Así. Pimienta negra. Orégano. Venga para aquí. Una cucharita de orégano. Aquí muchos le ponen el romero en lugar de orégano, pero nosotros no tenemos en este momento. Usted le puede poner si no le gusta el orégano, le pone romero, si no le gusta romero, le pone el orégano. Es lo mismo. Dos cucharitas de sal. Realitas, ¿eh? Porque el sillao ya tiene, ya tiene sal. Le vamos a poner. Mmm, qué delicia. Es un producto peruano, que es el ají, ají amarillo. Se puede usar en lugar de esto, el que le llaman el ají panca. Uh. Dos de estas. Huele rico. Se le siente el olorcito. No, huele. ¿Cómo está? Chuuu, déjame tomar un poco de café porque pico. Uh, ahí lo tenemos. Esto es lo que van a necesitar ustedes para adobar el pollo. Un pollo más o menos tamaño normal. Este ya está atado, miren, viene de la tienda con las con las ligas, está atada la pierna, ¿ves? Ahí se ve. Y están atadas las alas. O sea que está en la posición que lo queremos. Pero ¿qué tienen que hacer? Hay que despegar de la piel de la pechuga, ¿ok? Para que este condimento penetre adentro y quede pero un espectáculo. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo le despega la piel de la pechuga? Un tenedor lo agarra de este lado, así, ¿ok? Lo mete entre la piel y la carne y despacito, con buena letra, va despegando, sin romper la piel. Cuando llega a este lado de la pechuga, es un poco, ¿dónde está el hueso? Es un poco difícil, pero si no lo quiere, no lo no lo despegue del hueso. Pase para el otro lado de la pechuga, ¿sí? Y sigue dándole, ¿ven? Así. ¿Ve? ¿Ve dónde va la el mango del tenedor? Ponen un bol, vamos a empezar con esto. Adentro. Más adentro. Lo va cargando lindo así. De ambos lados. Bien cargadito está. OK. Esto va a penetrar, penetra por dentro, que se cargue la cavidad de la cavidad de adentro, ahí está. Y esto va al frigider toda la noche, ¿no? Sí. El plástico este que le estoy poniendo es para que no se seque, porque si uno lo mete a la heladera o a la nevera o al refrigerador, como quieras llamarlo, frigider, si no lo cubre, toda esta piel se le va a empezar a secar. Entonces, así cubierto, no tiene ningún problema, y así es como va a quedar. Yo tengo otro ahí para preparar, pero no vale la pena que le muestre la preparación de dos cosas idénticas. Este el otro va a ser igualito y mañana ya cuando estén así van a estar bien compenetrados los sabores y los vamos a hacer a las brasas. Y ahora les voy a mostrar, voy a hacer una crema que se llama crema de es una crema que se hace mucho en Perú y la sirven en esos lugares que se especializan en en la venta de pollo a las brasas. Entonces, les voy a mostrar los ingredientes, cómo la pueden hacer, si les interesa, aparte de los pollos que ya están súper sazonados y condimentados, pero también esta es para acompañar, cuando ya el pollo está listo, es como un dip vendría a ser. Entonces, vamos a empezar. Agarramos una cebolla, va a ir todo dentro de una licuadora esto. Una cebolla entera. No tiene que ser súper grande, pero más o menos. Una cabeza de de ajo. Ustedes dirán, ¿por qué utilizamos tanto ajo? Las cantidades que nosotros ponemos son hay veces van a parecer excesivas. Yo no sé en el país que usted esté mirando este video, que tan potente sea el ajo. El problema que tenemos aquí en Canadá es que llegan ajos que no tienen no tienen casi fuerza o sabor. Yo me recuerdo que cuando estábamos en Argentina y éramos chicos, uno agarraba un diente de ajo y las recetas pedían un diente de ajo. Y se comía eso y uno podía sentirse el olor a a media cuadra de distancia de que la persona había comido ajo. Aquí le metemos una cabeza, no un diente, una cabeza, es un efecto que no es potente. Por eso es la cantidad que ustedes verán, uy, una cabeza de ajo aquí, una cabeza de ajo acá, le pusimos ajo al pollo, le estoy poniendo ajo a esto, así que bueno, seguimos. Le pusimos la cebolla, pusimos el ajo, vamos a poner un poco de aceite, más o menos unas dos cucharas de aceite. Yo le estoy poniendo aceite, este también tiene aceite con ajo. Ají, el cají amarillo, ¿OK? Un par de cucharas de esto. Ralas. Vinagre. Vinagre dos. Yo estoy usando vinagre de manzana. Ustedes pueden usar el vinagre que quieras. Por supuesto, un limón. Esto no puede faltar. Comino, una cuchara pequeñita. Orégano, lo ponemos así, con la mano, un poquito. Aquí le vamos a poner menta negra. Si usted no lo consigue, bueno, no se lo echa. Le vamos a poner dos cucharitas nomás. Vamos a poner un poco, esta es una mezcla de, algunos le dicen chimichurri, pero es una mezcla de perejil, con ajo, aceite, y etcétera. Es más que nada por el perejil acá. Voy a poner dos cucharas de esto. Mostaza. Más o menos, a ojo. Esta es sal del Himalaya, sal rosada. Con un par de cucharitas nomás. Y un poco de pimienta. Un poco de pimienta. Ahí tienen la la crema de pollería. La voy a probar. Oh, wow. Esto para mojar el pollito cuando uno lo lo tiene en el plato va a estar. Esto le da un sabor muy particular. La menta negra que le llaman. Guacatay le dicen, ¿no? Guacatay le dicen los peruanos. Es una mezcla de de sabores tan tan complejo ahí adentro que realmente no hay forma de describirlo, ¿eh? Pero se lo siente bien picantito. Cuando uno quiere cocinar y quiere que la comida le salga sabrosa, la única solución es animársele a meterle todos estos productos que muchas veces no conocemos y la gente medio como que tiene un poco de aprehensión a utilizarlos, pero hacen la diferencia. Yo me he acostumbrado con mi esposa que es peruana que ellos condimentan y utilizan cantidades de de hierbas y y y condimento que nosotros por por ahí en América del Sur, en la parte del cono sur, Argentina, Uruguay, no los conocemos, pero realmente hacen una una diferencia. Hay que animarse y probar. Y eso es lo que al final le da el el terminado a una comida, el sabor que uno dice, uy, pero ¿qué es esto? Qué delicia, ¿qué le pusieron? Bueno, entonces, hoy es el día antes de la gran cocinada y yo estoy a cargo del postre, vamos a estar haciendo un pie de zapado, aquí tenemos nuestra decoración, pero en realidad no vamos a usar este zapado, lo que hemos hecho, compramos estas latas donde ya viene procesado, este es un relleno de zapado que se usa para pies, aquí pueden ver la apariencia del producto final, así que esto es lo que vamos a tratar de preparar, ¿no? Entonces, mi mamá me dio su receta, yo la voy a seguir paso por paso, primero que nada, necesito dos tazas de harina, así que vamos empezando con eso. Uno. Una taza. Dos tazas. Y segunda taza. Y luego vamos a usar una taza de mantequilla. Esto es más o menos la medida, así que lo voy a cortar en pedacitos porque lo tengo que mezclar con la harina y me han dicho que no la puedo derretir en el microondas, la tengo que cortar porque eso es lo que dice la receta, así que vamos a seguir las instrucciones para que nos salga bien. Así que estoy cortando la mantequilla, aquí en esta tablita, me han dicho en cuadraditos chiquitos. Ahora vamos a agregar la mantequilla o manteca, como le digan, la corté en pedacitos para que sea más fácil trabajar con ella, así que se la agregamos a la harina, acá, y mi mamá me ha dicho que no usé mis manos, para eso está esta cosa. Como si estuviéramos haciendo puré de papa. Así que cuando hagan esto, tienen que sacar la mantequilla del frigider o de la refrigeradora y dejar que se suavice un poco. Samuel me está ayudando porque esto requiere fuerza, músculos. El mejor en cocina. El mejor cocinero Samuel. Chef Samuel. De nada. Nuevamente en el canal. Ok, entonces, así más o menos, es como me ha quedado la masa con los dos ingredientes, hasta ahora solo el harina y la manteca, y ahora estamos listos para el próximo paso, que va a ser sour cream. Sour cream en español, crema agria. Sería como, es bien parecido a un yogur natural. Sin endulzar, sin frutas, esa es la apariencia que tiene. Parece yogur, casi casi lo mismo, diría yo. Así que si el sour cream no existe donde ustedes viven, yo compraría yogur e intentaría a ver qué pasa, ¿no? Entonces, el sour cream media taza. Ok. Y tenemos nuestra media taza. Y, es la yema o. El amarillo. El amarillo del huevo. Ok. Así que tenemos este aparatito acá, bien útil. Para separar la yema de la clara. Y se lo agrego a la crema, ¿verdad? Sí, sí, ok. Entonces, ahora vamos a mezclar a la crema con la yema de huevo. Usando este pequeño batidor. A mano nomás. Y también le vamos a agregar un poquitito de sal. Así nomás. Uh, es sal rosada. Es la sal de los Himaladas, ¿no? Mmm. Ya. Y una cucharita de azúcar. Para endulzar un poquito. Un poquito. Ahí. Ok. Y lo combinamos. Y a mezclar. Ok. Entonces, aquí tenemos el producto final, la masa, que después uno lo deja en el frigider unas horas para que repose. Y, bueno, ayer practicamos esta receta para asegurarnos de que salga bien. Y esto es lo que tenemos acá. Mi mamá lo hizo, pero es exactamente la misma cosa que yo acabo de hacer. ¿Ok? Así que vamos a usar estas dos para el pie. Los pies. Vamos a preparar dos. Y esto va al frigider para para otro postre, ¿no? O tal vez para la tapa, si decidimos hacer algo lindo encima. Así que continuamos. Ok, eso es suficiente, creo. Y ahora vamos a agarrar la masa, la de él, y la vamos a estirar y meter en el molde. Y cubrir todo, todo el costado del molde. Ya le pusiste todavía no le pusiste el. Ah. Ya le pusiste todavía no le pusiste. Así es completo. Entonces, acabo de terminar de estirar la masa. Así me ha quedado. Así que esta va a ser la base de nuestro pastel de zapallo. Aquí tenemos el recipiente. Es un Pirex. Ah. Y dale hemos puesto un poquito de aceite para que no se pegue mucho la masa. Así que se lo ponemos aquí adentro. Y nos tenemos que asegurar que todos los lados estén bien cubiertos porque va a ir el relleno y no queremos que rebalse, ¿no? Así que ahí lo tienen, ¿no? Quedó bastante bien. Mi papá acaba de aparecer en la cocina, ¿no? Me parece que va a haber un ciclón, che. Porque Odrio está cocinando. Oh. Oh, qué ocurrencia. Se viene el ciclón de la Florida. Quedó bien. Ya. Sí. OK. Le voy a cortar los bordecitos, lo que me sobra, y preparamos el próximo. OK, entonces ahora vamos a preparar el relleno para nuestro pie de zapallo. Y bueno, nosotros estamos haciendo doble receta, pero les voy a mostrar el relleno para un pie a la vez, para que sea más fácil de seguir la receta, y también porque no sé si todos los ingredientes me entran acá adentro. Pero sí, todo lo que vamos a utilizar ahora va en el blender, no es una batidora, ¿cómo se llama eso? En la licuadora. Se va a mezclar todo en la licuadora. Así que primero, relleno de zapallo. ¿Es que le damos a todo? ¿Para su estómago o no? Ah, sí. ¿Eh? Estos están haciendo puré de zapallo desde mil ochocientos ochenta y dos. Increíble, ¿no? OK. Producto de Estados Unidos. Esto lo hacen en Estados Unidos. Mil ocho ochenta y dos ya estaban haciendo estas cosas. Ya. Bueno, esta es una receta bien antigua la que estamos haciendo, ¿no? Bueno, entonces. Pa' ahí de zapallo. Le queda perfecto el el zapallo de mil ocho ochenta y dos. Así que una lata, esto es quinientos cuarenta ML de zapallo. Una lata de leche. Condensada. Condensada. Bien espesa y dulce. Mira. Le voy a mostrar algo que encontramos en la tienda. Uh-huh. Esta la hacen en la isla de Príncipe Eduardo. Uh-huh. Dulce de leche. Dulce de leche. Hecho con leche condensada, pero no es como el dulce de leche pesado, esto es medio medio líquido, ¿no? Uh-huh. ¿Quieres abrir? OK. Vamos a abrir. Lo malo que si abrimos se termina, para que vean. Oh, es más espeso de lo que esperaba. Sí. Un momentito, yo les digo. OK. Ahí está. Dulce de leche canadiense. Dulce de leche canadiense, a ver. Se sienten los pedacitos como de azúcar. OK. En la boca, como grumitos de azúcar. Tiene sabor a dulce de leche, pero es un dulce de leche más, tiene como un gusto más a a lechecita condensada. OK. OK, porque seguro que lo hacen con la leche condensada y hierven la lata. Uh-huh. Como mucha gente hace dulce de leche hirviendo la lata de leche condensada. Continuamos con la receta. Necesito un huevo entero y después solo tres yemas. Vamos a tener que separar, así que, bueno, este puede ir entero. Directo. Directamente. Y estos otros. Yo lo tengo. Si quieres, sí, tal vez sea más fácil. Vamos separando. ¿Qué va? El amarillo. Todavía te gustan los huevos, Adriana. Sí, no, sí, no. Tenemos esos cuatro, OK, una cucharada de vainilla, no, teaspoon, cucharadita. Sí. Una cucharadita de vainilla. Ah, nuez moscada, una de estas. All spice, traducción. All que es. Todos. Una mezcla de. Especias. Huele a navidad. Sí. Y para. Para postres navideños. Se llama all spice. Canela, dos cucharaditas, ralas. A ver, ¿cómo queda con jengibre? Un experimento. Y ¿qué más falta? Un poquito de sal. OK, y ahora lo mezclamos todo y vemos qué tal queda el sabor. Ya, tiene sabor a otoño. OK, entonces, aquí lo tenemos, el relleno para nuestro pie de zapallo. Salió dulcecito, lo hemos probado. Y bueno, ahora ya vamos a prender el horno. Ahora le voy a ayudar a Audrey a meterlo al horno porque están muy llenos. Está por rebalsar. Sí, quedó y para que no se vuelque. Todo me parece que vas a tener que volar de ahí vos, ¿eh? Ya, Togi. ¿Dónde está este? ¿Cómo hago? Enfrente del horno. Todo. Vamos. Ah. No, no, no es no es salida, es correrse. ¿Entendés lo que significa? Correte de ahí. Me parece que no. ¿Qué? ¿Qué me están pidiendo? Bueno, el horno a doscientos grados centígrados. Dependiendo, cada horno es distinto, eso ya se los he dicho en algunas oportunidades, cada cual conoce el horno de de su casa y puede ser más o menos entre cuarenta y cinco minutos y una hora de tiempo que va a estar adentro del pastel. Ahí están, mira. OK, ahí están. Esa parte del almuerzo para el Día de Acción de Gracias, ya está. Entonces, vamos a sacar los pies de zapallo. Estos, cuando usted los va a sacar del horno, preste atención si llega a hacer esta receta, porque el pie no tiene que estar sólido, duro. Cuando lo saque del horno, va a ver que se mueve como medio gelatinoso, y eso está normal. Cuando uno lo saca y lo deja ya descansando fuera del horno, se termina de cocinar la totalidad que necesita, se continúa cocinando, digamos. O sea que si usted lo ve, que se le mueve, dice uno, esto todavía está crudo, y lo vuelve a meter al horno, después le va a quedar demasiado seco. Tiene que tener un pequeño movimiento. Nosotros lo tuvimos una hora. Para que vean el movimiento. Ven. Sí, se mueve, baila un poquito. ¿Cómo baila? Este, mira. Mira. ¿Ven? Uh-huh. Entonces, ahora los dejamos ahí, y a medida que se va enfriando, se va a seguir cocinando. Hasta que después, cuando uno lo va a comer, mañana, van a estar duritos. Bueno, gente, les voy a dar un poquito de información también mientras se está cocinando el pollito acá. Perdón, recién comí un pedazo de ese queso con habanero, y la mandamos a Audrey como emisario a buscar vino, pero todavía no regresó. Y me pica, lo siento. Digamos que usted quiere hacer esto, el pollito a las brasas, y lo quiere hacer en casa, porque no tiene el asador, o no tiene este tipo así de horno, también lo puede hacer en su horno, en la en la cocina, no hay ningún problema, con el horno a gas, ¿No? Ahora, usted va a querer que tenga ese saborcito a a humo que le da el 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 carbón, ¿Verdad? Entonces yo le digo lo que va a hacer. Agárrese dos pedazos de carbón, carbón de leña, prenda la hornalla de la cocina que tiene usted en su casa, la hornalla de gas, por supuesto, con un par de pinzas, digamos que este es el carbón, y esta es la hornalla, la hornalla está encendida, usted pone el carbón ahí arriba, con la hornalla encendida, y lo deja un rato hasta que el carbón se prenda, agarre, agarre fuego. Cuando está el carbón prendido, lo agarra con un par de pinzas, y se busca algún pedacito de un platito de aluminio, algún recipiente metálico, algo para que no le ensucie el horno de la cocina, cuando se va quemando el carbón, pone el carbón en el recipiente, puede poner dos pedazos de carbón, abre el horno de su cocina, y el recipiente con el carboncito, los dos carboncitos encendidos, los pone abajo de todos, en el horno, en la parte de abajo del horno, los pone ahí, y ahí los deja, cierra la puerta del horno, y lo deja que se vaya todo cocinando como se cocina siempre. ¿Qué va a hacer esto? Que el carbón se va a ir quemando, encendiendo, y va a ir largando humo, y le va a dar gustito a humo, al pollo, a lo que usted esté cocinando en el horno, que quiere que saque ese gustito a parrilla, asado sobre las brasas, ¿Verdad? Lo único que después de cocinarlo, asegúrese que limpia un poco el horno, para que no le quede sabor a humo pegado, y mañana hace una torta, un pastel, o algún otro tipo de comida, y le vaya a salir con un con un dejo, a un ahumado, ¿OK? Ahí tienen otra pequeña idea, para que la pongan en práctica, si quieren. La primer botella de vino del día. Chileno. Casa Silva. Nos vamos a Chile con este. Que tienen unos vinos, hay que decir cómo es, tienen unos vinos fabulosos, Chile, muy bien por Chile, tienen una calidad, están haciendo vinos, pero desde hace añares, sí, siglos, esta gente, saben lo que hacen, aquí los conseguimos, hay, hay bastante variedad, y siempre estamos buscando para probarlos, y para degustarlos, así que nuestros amigos del otro lado de la cordillera, muy bueno por los vinos que hacen, sigan con eso, que va bien, y ahora vamos a probarlos, de que se trata. OK. Oh. Miren eso. Oh. Salud. 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 Me gusta. Eso está bien rico. Sí. Es un vinazo este, ¿Ah? Ya. A ver, leamos un poco de qué se trata esto, la uva. Tiene noventa y siete por ciento de cirá y tres por ciento de vionier. El cirá ya de por sí es una uva que es bien al paladar, bien, bien dulce, bien baja, no dulce en sabor, sino que no tiene, no tiene esa potencia, no es agresiva, así lo queremos poner, de alguna manera. Y el otro se ve que le complementa muy bien, porque realmente. Y dice que es de la costa. Sí. Se llama. Gran terroir de la costa. Lolol. Lolol. Y está en la familia Silva hace cien años en el Colchagua, en el valle de Colchagua, una región que hoy produce los vinos premium y mejores de Chile. Va a venir a visitar bodegas en Chile algún día. Hay que cruzar, ¿Eh? Fue considerado como el mejor productor de Sudamérica en el International Wine and Spirit Competition en Londres en el año dos mil. ¿Qué tal? Y nos vamos guardando un poquito para el almuerzo y después hay una segunda botella que les vamos a mostrar. Más, 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 por favor. Trae el otro, trae. Gracias. Bueno, gente, aquí estoy con Ashley. Hello. La nueva mamá. Ya. Vamos a probar el el vino de la don Nicanor. Nicanor. ¿Qué es Malbec? Nieto Sennetiner. Este es el Malbec del dos mil dieciséis, es de Argentina. Salud. 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 Por el bebé. Salud. Seco. ¿No? Muy buen vino. Yeah. It's good. Sí. Muy bien. Va a ir bien con la carne. La verdad que es un Malbec, un súper aterciopelado. Este realmente yo lo recomiendo, ¿Eh? Esas palabras yo no sé. No. Aterciopelado, ¿Cómo? Sí. Que cuando lo cuando lo estás tomando, no sentís esa quemación en la garganta. No, es bien suave. Ni en el paladar. Yo lo siento seco, dulce, y suave. Sí. Es un poquito seco, lógico, y no, es el Malbec. Yeah. Y tiene ese ese dulzón, pero una suavidad. Muy bien. Que es increíble. Está muy, muy rico. Wow. Muy, muy vino. El chileno también, un vinazo. ¿Será porque las botellas tienen otra forma? Estas vienen ya para para otro tipo de. Sí. Consumo. De nivel. Consumo. Dos vinos, muy buenos. Muy buenos. Yo una prueba del primero. A Chile, chileno. ¿Qué rico, no es cierto? Sí, muy rico. Sí. 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 Pero este, están haciendo vino desde mil ochocientos ochenta y ocho. Esos son. Algo saben. A ver, matemática, matemática, matemática. Ciento cuarenta años. Sonaste. No, mil ochocientos al mil novecientos. Mil ocho noventa. Al dos. Al ocho. Al novecientos van diez. Y ahora. Yo digo que es ciento cuarenta años. OK, ciento cuarenta años. Yo digo que el vino está muy bueno. No voy a hacer matemática en este momento. No. Está todo marchando en orden y yo calculo que más o menos unos cuarenta y cinco minutos estamos comiendo. Así que OK, vamos. Wow. Uh, tiene un buen, tiene un buen. Un buen. Hola. La pieza de resistance. El polo. Salud. Feliz acción de gracias. Feliz día. Sí, se tardó un poquito porque era, el pollo estaba grande y le costó levantar temperatura ahí adentro, pero ya lo tenemos bien asadito. Ajá. Y tenemos las patatas, las papas. Sí. Tenemos el chorizo, tenemos la patata. Todo se ve muy rico. Ahora hay que probar. Mmm. Aquí estás probando. Lillet. Lillet. Sí. Lillet. OK, eh. Diecisiete por ciento de alcohol. Servir bien frío. Producto de Francia. Casa fundada en mil ocho setenta y dos. Un aperitivo a base de vino. Oh. De vino francés. También está bien bueno. You like it? It's good, eh? Muy bien. Can you try it? You want it's good. Oh, boy. Muy escapados. Están atacando como si hubiesen venido después de una guerra, ¿no? Yep. Bueno, yo y Anthony no hemos desayunado, OK? OK. So. Welcome to the club. Creo que nadie está de hoy. Gracias. ¿Quién quiere papas? ¿Quieres papa? Tírame, tírame un chorizo pa' este lado, che. Sacudime con un chorizo. Where's Kilar's glass? Choripán. Choripán que está. Mmm. Con chorizo picante, ¿no? ¿Cuál compraste? Italiano? Ya. Mmm. Muy bueno. Estoy probando el pollo y me siguen cargando el plato. Dale, carga nomás. Eso. Muy bien. Perfecto. Ahí está. Después de tanto trabajo y tanta agonía porque no me gusta cocinar pollo, ¿eh? Es es algo que siempre le escapo por el tema de que si uno lo cocina en pedazos muy grande como este, el pollo entero, se demora para eternamente en cocinar. Y si uno lo cocina en pedazos chicos, la piel se derrite y empieza a chorrear arriba de las brasas y hay veces que hay un incendio sobre la parrilla que hay que andar echándole agua con un, con un spray, pero bueno, vamos a probar, a ver. Mmm. Mmm. Está bien rico el pollo. Mmm. Sí, sí. Mmm. Buenazo está. Tiene un un rico sabor, se siente que se estuvo marinando, no, macerando, macerando la noche entera. Tiene un rico sabor, y la salsa con ají, wow, ají y mucho ajo. Mmm. Muy bueno. Muy bueno. Todo es delicioso, ¿sí? Sí. Vinoli. Oh, vinoli. Oh, eso es algo, eso es algo, ¿eh? Wow. Aquí estamos comiendo las papas al horno que hizo Anthony. Gracias. Cocinero aquí. Y se mandó unas papitas al horno que son unas delicias. Generalmente compra las papitas, ¿cómo se llaman las miniaturas redondas? Las que son. Pero estas fueron grandes. Estas fueron grandes y las cortó, pero hace las y las hace en el horno, le pone baking soda, le pone romero, hace una mezcla que sale algo increíblemente delicioso. Uno no puede dejar de comerla, las papitas que hace el Anthony, ¿eh? No, Anthony, muy buena, ¿eh? Gracias. Sí, gracias, dice, y acá está él. De nada. El chiquitín, lo tenemos medio, como quien dice, perfil bajo por el perro, pero bueno, anda dando vueltas de brazo en brazo y mientras tanto le alimentamos un poco de pollo, pollo al togo, aunque le hace mal, pero lo tenemos callado, por lo menos, ¿no? La única forma de disfrutar en familia en este momento. Aquí, aquí ya llegó todo por abajo y está oliéndolo al baby. Sí. Está todo papi. Pero sí, quería decir eso, las papitas de Anthony, deliciosas. Ah. El pollo. De nada. Miren cómo está esto. Miren eso. Ha salido una delicia, una belleza, súper jugoso, con esa, con esa marinada que le hemos mostrado ayer. Miren eso. Y ni hablar de la crema de pollería, esta, acá. Ah, sí. La crema de pollería. Se la han estado comiendo en sándwich con pan, nada más. ¿Les gustó la crema de pollería? Sí. Sí. El anjo. ¿Qué tal? Tienen que, tienen que hacer esto para acompañar un pollo a las brasas. Y después me cuentan. Miren bien el video y ahí están los pasos a seguir y los ingredientes y van a ver que no se van a arrepentir. ¿Ok? No. La verdad es la siguiente, hace una semana que empezamos una dieta. Sí, Audrey. Una dieta estricta. Extrema. Lo que ustedes ven que comemos en nuestros platos en esta dieta es me da pena. Pero bueno, yo en una semana perdí seis libras que serían tres kilos. Y hoy estamos rompiendo la dieta con todo porque como es el Día de Acción de Gracia no nos podemos sentar a una mesa y comer cuatro zanahoritas, un pico, ¿qué más estamos comiendo? Una cracker. Ya, verduritas, frutas, nueces, semillas. Estamos como en una condena seria, como que uno le hubiese dicho que hay veinte años a la sombra, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo porque ya estábamos demasiado este excedidos en peso y no es bueno para la salud tampoco. Mi esposa hace así con la cabeza. Pero ¿sabes qué sería interesante? Algún día filmar un video de lo que comemos para nuestra dieta. Exactamente. Les vamos a hacer videos mostrando cuál es el el proceso que estamos siguiendo para hacer esta dieta porque realmente uno no pasa hambre. No. Tenemos una un menú bien variado de diferentes artículos, productos ahí en el plato que realmente ¿Quién llegó ahí? Bueno, Sebastián escuchó la palabra dieta y él quiere contar que él aumentó media libra. Ah, bueno. Eso es positivo. Y vamos a hacer algunos videos eh mostrándoles cómo es la dieta que estamos llegando. Bueno, vamos a ir hasta las últimas consecuencias para perder el peso que está excedido. Así que esta semana ha sido bastante, fue bastante, la primera semana es la peor, pero está dando resultados. Ah, y el papá de Samuel también hizo esta misma dieta. ¿Cuántas libras? How many pounds did your dad lose on this diet? Treinta. Treinta. Treinta y siete libras. Treinta y siete libras, sí. Este verano, en en tres meses, ¿no? En tres meses, sí. En próximamente. Sí. No entiende nadie. Ah, en kilos. La mitad. La quince kilos. Claro. OK. La libra son cuatrocientos cincuenta y cuatro gramos. Medio kilo. Entonces, cuando él dice treinta y siete libras. Diecisiete. Diecisiete kilos, más o menos. El papá de Samuel perdió. Ya. Y ahora me toca a mí. Usa los mismos pantalones. Ya, ahora Samuel y su papá son la misma talla de pantalón. Sí, exactamente. Treinta y cuatro. Cuatro. Ah, para mí. ¿Eh? Aproximamente treinta y dos. Treinta y dos. Casi treinta y dos. Tres. No. Ahora treinta y tres. Treinta y tres. Yo era treinta y dos cuando llegué a Nueva York y tenía dieciséis años. Usaba treinta, treinta y dos. Ahora estoy en treinta y ocho. ¿Qué le puedo decir? Eh? No digas esa palabra cuarenta porque no llego a cuarenta. Son treinta y ocho apretado. O cuarenta con cinturón. Eh? Cuarenta con cinturón. No, treinta y ocho con dificultad para respirar cuando me pongo el cinturón. No necesito cinturón. Sí quiero estar holgado. Cuarenta. Ya. Pero bueno, tengo que volver a los treinta y dos. De alguna manera lo vamos a hacer. Así que sí, estamos comiendo así, saludables toda la semana. Hoy ha sido un. Una excepción. Una excepción. Porque es periado. Eh ¿Cómo vas a estar el día de acción de gracias comiendo como un conejo? Entonces mañana ya otra vez arrancamos con la dieta. Che. Trae esa lata dulce de leche que hoy nos vamos a desquitar. Dale. Y aparte le quería decir, estoy tomando tereré. Sí. Todo el día me tomo un litro de tereré más o menos un litro y medio, ¿no? Sí. Y eso como no tiene calorías y me inhibe el apetito. O sea que a todos aquellos que quieran hacer una dieta les recomiendo que hagan unos tereré si están en verano el tereré y si están en invierno tómense unos mates así tipo mate con leche una cosita de por el estilo sin azúcar. En otro video le vamos a mostrar cómo hacemos la dieta. Para que. Para que vean. Para que vean y ustedes la quieren seguir pueden copiarla y van a ver cómo funciona y y no se pasa hambre. La verdad que no se pasa hambre. Hasta tomamos un poquitito de vino y comemos un poquitito de chocolate. Sí. No? Sí. Ah, bueno. Hoy salú entonces. Salú. 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 sait. al digestivo. El timing. Perfecto. Wow. No. Muy bueno. Muy bueno. It's better if you take a shot and not sip it. It's tasty. 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 Recapado. Recapado. Están probando el fernet puro como un digestivo y... Una sorpresa se llevaron. La primera que tomó de un golpe así sin respirar, le dijo, ay, qué rico, me gustó. Y la segunda que le sintió el gusto medio como que se arrepintió. Para mí es distinto sabor un poco medicino. Medicinal. Pero me gusta un gusto. Te gusta. Para las dos que venden acá. Weak. Oh, Buckley's. Yeah, Buckley's. Buckley's. Ah, todos dicen. Sí, sí. Sabor a Buckley's. Tiene sabor a Buckley's que es un jarabe para la todos y para el refrio que venden aquí en Canadá. El fernet. Y este es el postre. No puedo. Sebastián. Decile, Sebastián, decile. Me están, me están vistiendo con tanta cosa en este calor. Sí, Sebastián, vas a salir con nuestro genio, me parece, ¿eh? A ver, parate. Vos lo que querés es estar parado. Miren cómo se para Sebastián. Miren eso. Oh, 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 oh. En mi canal voy a poner un video que le mandé a mi familia donde estaba practicando a caminar. Pero no va a salir hasta la próxima, el próximo viernes. Pongo tu canal al final para que le hagan. Para el viernes, ya. Mira, mira cómo se mantiene parado. Oh, Sebastián. Baby. Ahí está, bien paradito. Y ya quiere caminar, y ya quiere largar la carrera de la vida. Vamos, Sebastián, que vas primero. Vamos. Ahí. Dulce de leche canadiense. Pastel de zapallo. El que hicimos ayer. Vamos a romper la dieta. Exactamente. Exactamente. El lunes empieza, mañana empezamos otra vez. Este es el pastel que hicimos ayer. Tiene bastante sabor a nuez moscada. Y jengibre. Y jengibre. Y canela. Generalmente a mí no me gusta mucho. El pastel este de zapallo. Pero este que está hecho en casa con todos ingredientes naturales así. Tiene otro sabor. Está bien rico. Está delicioso esto. Y el interior, el relleno, salió, pero. De diez. Y aquí está el otro. Oh. Este es un pastel. ¿De qué es Ashley? De Durazno. Pero hecho casero. ¿Quién lo hizo? Mi amiga que es pastelera. Pastelera se dice. Tengo una amiga que es pastelera y su mamá también. Así que la mamá lo hizo. O sea que estamos esperando que se enfríe para atacarlo. ¿Qué estás comiendo? Este segundo pastre. Pastel de Durazno. Durazno. Y Ashley lo preparó. Wow. Ah no, no. La mamá de tu amiga. Ok. Gracias Ashley. Anthony. Ashley lo trajo. Y Sebastián. Mmm. Wow. Saboroso y delicioso y dulce. Ah. Perdón. Riquísimo. No, 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 no. Bueno, ya se han ido todos de casa. Se acabó el. El gran almuerzo para Thanksgiving, Día de Acción de Gracias. La comilona que nos pegamos. Yo estoy todavía tratando de digerir con tecito de menta. Yo un té verde pero también estoy probando el pie de durazno que no llegué a. No, fue, fue demasiado porque uno ha estado una semana haciendo dieta y el estómago como que se reduce. Uh-huh. Y ahora echándole toda esta carga y con bastante ajo es como que no se puede digerir una piedra en el estómago. Como burbujeando. La. La máquina está. Blup. Blup. Ya, algo así, algo así. Se siente. Pero bueno, pasamos. Un lindo y agradable día todos aquí en la familia. Uh-huh. Este todo se portó muy bien. Me causó gracia porque se ha tomado el trabajo ahora de cuidar a ese bebé, ¿no? Sí. Fuimos a caminar por el parque y nos encontramos con uno de los perros, es un perro ya ha entrado en años, que es amigo de todo, y siempre están juntos y no hay problema con ellos. Pero hoy el perro este se trató de acercar al cochecito del bebé. Sí. Y a todo no le gustó. Y a todo no le gustó nada y lo puso en su lugar ahí nomás. Le ponía la pata encima como, aléjate. No te acerques. Sí. Se está tomando el trabajo de una manera bastante, bastante seria. Así que bueno, por ese lado estamos tranquilos porque se ha portado muy bien hoy, ¿no? Y qué más? Sí, así pasó el día de Acción de Gracias. Mucha gente pregunta de qué se trata, no saben, ¿no? De dónde nace. Bueno, este feriado originó en los Estados Unidos en realidad, mil seiscientos veintiuno, creo que me dijiste. Sí, con los peregrinos, los pilgrims. Fue una reunión que hicieron con los pueblos originarios de que se llamaban los y se sentaron todos a dar a hacer una comida y no solo en Estados Unidos, esto se viene haciendo ya, esta es la más característica que está en en dibujos y en en retratos desde mil seis veintiuno, pero ya desde mil quinientos setenta se daban este tipo de reuniones para dar gracias. Y era más que nada dar gracias por la cosecha, ¿no? La cosecha que había terminado, se produce antes de entrar al invierno, digamos, en el en el otoño, ya cuando se recogía toda la cosecha y se era una forma de dar gracias por la cantidad que habían podido cosechar y que iban a poder pasar los inviernos porque no nos olvidemos que en aquella época por esta zona y por otros lugares en el mundo en todos lados no no existían los los supermercados o las tiendas cuando uno podía ir a comprar cada chacarero que tenía su pedazo de tierra tenía que producir lo que iba a poder consumir y lo que necesitaba consumir a lo largo de todo el invierno y todo el año hasta que llegase la próxima cosecha. Si fallaba una cosecha ahí estaba la diferencia tal vez entre la vida y la muerte porque no se podía ir a pedirle al vecino que también cosechaba lo que necesitaba para sobrevivir con su familia que le diga bueno alimente nos a nosotros todo este tiempo hasta que coseche de nuevo. Ya. O sea que la situación se ponía muy complicada si fallaba la cosecha. Entonces por ese lado se daba gracias este a lo que habían podido cosechar y era una comida que se hacía con todo lo que era cosechas de aquí locales de América por eso el famoso pago pavo porque aquí hay muchos pavos salvajes tanto en Estados Unidos como en Canadá hasta hoy en día uno sale del campo y los ve pero manadas de pavos salvajes. Esta es la ciudad el otro día que iba manejando a Ikea y pavos en la ciudad de Toronto caminando por un barrio residencial ¿ok? Son grandes y son todos de plumaje negro ¿ok? Entonces por eso el pavo tradicional para el día de acción de gracias con todo lo que es lo que se produce en esta zona. Ajá. El famoso que es el zapallo. El zapallo. Ya. Y la papa, batata, el maíz, en fin, todo ese tipo de de cosecha local ¿no? Y en Canadá también se a pesar que no es el mismo día que en Estados Unidos aquí. No, nosotros celebramos un mes antes en octubre y los americanos en noviembre. En noviembre. Ya. Pero aquí también se empezó a celebrar hace muchísimo tiempo y se lo este se lo hizo un un día feriado oficial en mil ochocientos setenta y ocho. Ahí se lo declaró como un un feriado oficial. Y también en Canadá las mismas razones. Eh y terminar y levantar las cosechas se hacían estas eh comidas para dar gracias por la la abundancia y la cantidad que se había podido cosechar. Así que con eso más o menos les doy una idea de por qué se celebra estas eh eh Thanksgiving que quiere decir eh dando dando gracias. En francés vendría a ser la la de la acción de le llaman en la provincia de Quebec y nosotros en español lo traducimos al día de acción de gracias ¿ok? En en inglés es Thanksgiving. Así que bueno, eso ha sido más o menos lo que teníamos para para hoy. Uh-huh. ¿Quedó comida para el resto de la semana? No. 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 Ya no más, por favor. No. Bueno, al al con verduritas le voy a poner ese pollo con cerveza. Ok, el pollo sí te lo voy a aceptar con un poco de de verdurita, pero la que estuvo deliciosa, pero realmente cuesta un poquito digerirla, es la la papa. No, la otra, la salsa esta que hicimos la de la con ajo. Sí, la que dice al final salió, pero un espectáculo, pero claro, es ajo crudo ese. Ya. Porque al ajo voy a la cebolla, la metimos en la licuadora, y la licuamos, entonces, cuando queda la salsa hecha, la crema esa, la crema de pollería, que le llaman, no, en Perú, eh, queda crudo. Uh-huh. Y el ajo crudo es cuando uno lo come, no, no lo siente, que tiene un sabor con todos los condimentos, y toda esa mezcla, muy, pero muy bueno, picantito, pero después es cuando pega, que a mí en mi caso el ajo me cuesta digerirlo, ¿no? Yo lo comía cucharadas, estaba mojando ahí mi pan, y todos consumimos bastante, así que ahora lo estamos sintiendo. Ahora estamos pagando las consecuencias. Y ni que hablar de las dos, tres botellas de vino que tomamos. Sí. Pero fuimos cuánto? Ocho. Ocho personas. Ocho personas. El bebé no. Tres botellas de vino no es tampoco una barbaridad. Así que, bueno, terminó la comilona, Ashley con su esposo, y nuestro querido Sebastián se fueron. Uh-huh. Y mi hija Ariel y su su enamorado también se fueron a celebrar en la casa de los papás de él. Uh-huh. Otra comilona para ellos. Claro. Un segundo tiempo. El segundo tiempo. Estuvieron aquí con nosotros y ahora les toca ir a la casa de los padres de ellos. Así se fue el día domingo, ¿no? Eso fue. Mañana lunes, empezamos la semana y vamos a planear otros videos, y nos despedimos en este momento, entonces. Sí, nos estamos viendo pronto. Esperemos que les haya entretenido. Uh-huh. Y no se olviden de darle al botoncito de like, no se olviden de comentar, y suscríbanse, y cuéntenle a sus amigos, a sus familiares, a todos los que conocen, y mándenles para que también se suscriban al canal. Así vamos haciéndonos cada vez más grande, y hacemos cosas más interesantes también. Esperando que pase la pandemia, les deseamos que estén todos bien, y que pasen lindo, y que se cuiden, y nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo. Chau, chau. 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 Chau.